que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy muy bien como ya lo vieron en el título el día de hoy le vamos a quitar la parrilla a la xr 150 y le vamos a poner las manijas de la itálica dm 200 así que quédense a ver todo el vídeo para las personas que no lo saben aquí en México hay una marca llamada itálica esa marca tiene un modelo que se llama dm 200 y esa moto es bastante similar a la xr 150 por aquí les voy a dejar una imagen para las personas que no la conozcan y entonces ese modelo tiene la mayoría de sus piezas son compatibles con la xr 150 desde plásticos algunas refacciones bastantes cosas son muy similares y son compatibles con la xr 150 entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es cambiarle la parrilla que trae originalmente la xr por las manijas de la dm 200 todos los edificios coinciden todo 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 queda perfecto el asiento ensambla en esta parte queda bastante bien entonces lo único que vamos a necesitar para hacer este cambio es un dado de 10 un dado de 12 y una llave también 12 para poder quitar la parrilla y ponerle las manijas entonces vamos a darle y 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 listo una vez que quitamos los tornillos pues ya sale bastante fácil ahí está bueno como vieron quitarle la parrilla es bastante fácil y bastante rápido pero una de las cosas que yo me he fijado que muchas personas que deciden quitarle la parrilla a la xr se la quitan y la dejan así sin nada a mí una de las razones por la que no la dejo así es porque no me gusta cómo se le ve en estos hoyos y otra cosa la más importante es que el asiento queda bastante flojo como ven pues el asiento está únicamente agarrado de los tornillos que lleva por aquí y de unos unos orificios que entran en unos ganchos aquí también en esta parte entonces en esta parte pues no hay problema pero en la parte de aquí atrás queda bastante suelto es por eso es la razón principal por la que yo decidí conseguir las manijas para no traer el asiento así todo flojo dicho eso pues ahora sí vamos a proceder a colocar las manijas para que vean la diferencia ahora sí vamos a colocarle la manija como les decía todos los orificios coinciden no hay que hacerle ningún tipo de modificación todo queda a la perfección entonces ahora lo que tenemos que hacer es únicamente volver a colocar los tornillos y Ya que colocamos los tornillos Hay que apretarlos muy bien Recuerden que es la La agarradera del acompañante Y tiene que estar muy bien asegurada La agarradera del acompañante Esta es la razón por la que les queda el asiento muy flojo Cuando no le ponen nada Si se fijan Tiene esta pestañita Esta pestaña debe de entrar aquí En la parte de abajo del asiento Entonces agarrando esto Los tornillos Y estos otros ganchitos Que van en esta parte El asiento queda muy bien asegurado Ahorita que se lo coloco Les muestro como queda Ya bien asegurado De todos los malos a ponerlo Los plásticos laterales Como ven Pues ya quedo Se le ven bastante bien Le quedaron a la perfección Y Ya evitamos el movimiento del asiento Que les decía Ya no se mueve Queda bien asegurado Y se ve bastante bien Y se ve bastante bien Bueno amigos Pues esto ha sido todo Por el video de hoy Si ustedes conocen otra moto Que sea muy parecida a la XR Escríbanmelo en los comentarios Y pues ya lo saben Si el video les gusto Regalenme un like Y suscríbanse a mi canal Nos vemos en un próximo video Y suscríbanse a mi canal